Hoy hay un nuevo analgésico que redefine la rápida acción. Llegó el nuevo Matrix de Núcleo Disgregable. Una nueva generación que concentra todo el poder analgésico del ibuprofeno en un nuevo formato de rápida acción. El nuevo Matrix comienza a actuar rápidamente al ingresar al organismo. Sus micropartículas de ibuprofeno alivian dolores corporales intensos, inflamación y fiebre más rápido, gracias a su tecnología de núcleo disgregable. Si buscas rápida acción, elegí el nuevo Matrix de Núcleo Disgregable. Porque la rápida acción tenía que evolucionar. Si no sentís que empieza a actuar antes, te devolvemos el costo del producto.